¡Suscríbete al canal! Hace mucho que no he utilizado estos patines, más que nada porque yo no sentía seguridad y cuando a mí me los vendieron, me prometieron que iba a poder hacer exactamente lo mismo que hacía en el hielo. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero no, no pude. Cuando los empecé a usar, no me hacían sentir demasiada seguridad. Tenía muchas, muchas broncas para hacer más o menos lo mismo que puedo hacer en el hielo o que sentía que podía hacer. Pero ahora que estoy yendo a una nueva escuela y que me dijeron que básicamente todo estaba mal y he estado trabajando mucho en corregir postura, en corregir cosas básicas y demás, decidí darles una segunda oportunidad y la verdad es que el resultado ha sido bastante interesante y se los quería mostrar. Ahora, este video no es ningún tutorial ni nada, solo es como un avance y comentario sobre las cosas que he descubierto en los inline ahora que pasaron todos estos cambios. Espero que les guste. Si quieren un tutorial, yo espero muy pronto poder tener algunos tutoriales. Sin más, por el momento yo los dejo con algunas imágenes de mí intentando patinar en los inlines y el progreso que ha habido gracias a ellos y gracias a mis nuevas clases y a mis nuevos coaches. Cuéntenme qué otros videos les gustaría ver. Yo sé que ahorita que están de vacaciones quieren aprovechar y aprender más cosas, entonces pues me estoy metiendo en ello. Bueno, yo creo que la clave para animarme a probar estos patines de nuevo fue el encontrar una superficie lo suficientemente plana y lo suficientemente grande como para sentir confianza en hacer las cosas o intentarlas de nuevo. En esta ocasión me puse a practicar filos, algunos pasos, me puse a practicar pues algunas cosillas que he estado mejorando, incluso intenté hacer un poquito de cruzados, pero no les voy a mentir, me da un poquito de miedo todavía. No me siento suficientemente segura con estos patines como me siento en el hielo, pero ahorita les voy a contar por qué. Lo que he estado notando es que estos patines son un poco menos perdonadores que las cuchillas en el hielo, entonces para que de verdad puedas sentir que vas en un filo y lo sientas seguro, tienes que tener la rodilla muy bien flexionada, la postura muy bien, nada de inclinarse hacia el frente porque sientes inseguridad, de hecho eso veo que me pasa un poquito ahora analizando el video, porque claro yo cuando lo estaba haciendo me sentía soñada de ya puedo patinar en mi seamline, pero pues todavía me falta, estoy todavía un poquito inclinada hacia el frente, entonces esto es un poco menos perdonador, pero si agarras buena velocidad puedes agarrar muy buenos filos con estos patines y realmente si sientes bastante similar a como se siente patinar en hielo, nada más que tienes que tener como mucho más cuidado y yo diría que el paso número uno es si los vas a adquirir que revises que de verdad tengas un espacio lo suficientemente plano, porque si tiene que ser un espacio muy muy liso, o sea si fuera de duela sería mejor, pero este cemento no sé si lo alcanzan a ver que hasta brilla, porque es muy liso, por eso lo escogí, ya sé que no está bien estar patinando en un estacionamiento, así que niños no lo intenten en casa, espero ustedes si tengan un espacio acorde, pero por ejemplo el pavimento no sirve porque está muy lleno como de piedritas, de superficies que no son tan lisas, a veces unas superficies se ven lisas pero no son lo suficientemente para usar estos patines, o a veces hay espacios en los parques para patinar, pero por ejemplo si hay piedritas, si hay ramas, si hay todo este tipo de cosas, todavía te sientes más inseguro y si puedes estar en peligro de caerte, entonces por eso creo que si van a adquirir estos patines, primero es cuestión de checar el espacio, porque tiene que ser bastante amplio para que sientan seguridad de agarrar velocidad y de no sentir que están chocando con las cosas de su sala o yo qué sé. El paso número dos, si tú no patinas en hielo pero planeabas usar unos inline como digamos tu reemplazo para el patinaje sobre hielo, también te puede servir muchísimo y te puede dar más seguridad para ir agarrando velocidad y las posturas adecuadas, el tener un equipo de protección, créanlo o no, el hecho de que yo me caí hace como año y medio, todavía me afecta mucho, todavía me hace que no me pueda soltar tanto y pues en parte esa caída no habría sido tan tremenda si hubiera tenido equipo de protección, pero como lo quise manejar como en el patinaje sobre hielo, verdad, no traía equipo de protección, mal hecho, pero para que ustedes sientan mucha más confianza, traten de conseguirse los básicos, rodilleras, coderas, también hay unos, en la cajita de información, les he dejado unos protectores de cadera que se ven bastante buenos y que de hecho son para patinaje en ruedas, entonces están perfectos y ya si se sienten muy, muy insegurísimos, pueden también comprar un casco y esto les va a ayudar muchísimo. La otra cosa es que como les decía, sí es bien necesario agarrar velocidad porque si no, no van a alcanzar a sentir que el patina agarra el filo, porque por la forma en que están hechas las llantas, etc., para tener este efecto, de verdad sí necesitas tener velocidad, eso es esencial en tu patinaje en inlines. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Y finalmente un freno de T que, miren, con todo y la inseguridad lo logré. Y bueno, mis amigos de Have a Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y como siempre, les deseo muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. Bye.